Muy buenas amigos de YouTube, seguimos con The Witcher 3, ya sabéis, nos habíamos quedado en el capítulo anterior hablando de Hendrik, habían asaltado a la aldea, y este supongo que es Hendrik, su cuerpo. Vale, estos pantalones. Las botas. Vamos a buscar esa cerradura. Allí debajo parece. Sí, aquí hay una jarra. No hay nada más, debajo de esta piel sí, tengo trampilla o algo, se va a destapar. Ahí está, abrimos. Y buscamos aquí este candelabro. Hmm, interesante. Ahí está. El retrato. Toma la stringa, hija del barón sanguinario, posible secuestro, gran recompensa para quien la encuentre. Vamos a encender. Hay unas coronas, pero no hay nada más. Algo se me ha pasado. Ahí. Aquí. Vamos, busca. Esto es lo que buscábamos. Sí. A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. Hmm, what's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Missing and wanted. Subject appeared in Skelliga. Also sighted in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair. Scar on her face. Avoids contact with others. Drunken swine. So-called barren. Hosted subject at his castle. Or should I say. Illegally appropriated fort. Reason unknown. Talk to Baron at Crow's perch. Clashed with a witch. Subject landed in swamp. Encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. Se recomienda precaución. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Illum and peasants say. Somehow they learned Hendrik was looking for Sirius. Thus the torture. Subject information. I'm going to go to the Baron. Too late. My only leads. The Baron and some witch. Damn. The Castillo del Baron. The Baron sanguinario. I don't remember what he said. Percha or whatever. Now we'll see. Let's go. 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 Hold on. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Come along. To the outside. Let's go. Hasみ? Let's go. 5 millones. Now we get thecatalyst hoy Bueno pues estamos llegando a Percha del Cuervo, hemos acortado el camino, para que no se haga demasiado pesado, vamos a encontrarnos con el varón, a ver que información nos puede dar Este pueblo es bastante grande, es como la capital A ver que pasa con los guardias Y lo dice, me condujo aquí Me está dando por esto que vamos a pelear ¿Claro? ¿Qué piensas? Guarda llamaste a sergente, eres un soldado Temerian? No es tu preocupación, amigo Deserter Temerian army no existe no más ¿Qué todos están haciendo aquí? Tengo una decisión después de que los negros nos rompieron? Dejamos que se acercie y intenten llevar las vidas normales O continúe a resiste, unir a los guerrillas y luchan por nuestra hermosa Temerian, hasta la muerte nos partimos Nosotros elegimos el primer ¿Y el baron tu comandante? Hmm, sí, comandante Venga, va Venga, va Ahí está Pues Yo, ya lo hablamos Me sirves, cheto Al expanded A la hutinia No... Y claro, sigue y la Fue ¡Mira! ¡Mira eso! No había hecho ningún té. Es desigable ese lucho de la cultura de la nación. Los rumores no encuentran confirmación en realidad, especialmente los que se refuerzan. lo sabes todo vamos cuéntame tus problemas yo tengo en reglas mías va a ser cortés va a ser cortés va a ser cortés va a ser cortés strenger no the blobtids round here call me the bloody baron Geralt of Rivia blobtids call me the butcher of Blaviken i said already i know who you are truth be told it's the only reason we're talking how do you like it here in Velen lovely place swamps bogs marshes everywhere exactly someone loses their way round here becomes damn hard to find what are you getting at many have lost loved ones here many have lost loved ones here some their wives others their daughters who are you getting at the point already get to the point already Siri that's why you've come isn't it si so she was here she showed up some time ago exhausted wounded and stinking like a soft town after a hard hunt so i learned she'd come from the swamp vamos a ver vamos a contar la historia de Siri ahí está no 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 la controlamos cuando juegas como Siri no puedes acceder a alimentar ni usar señales vale vamos con ella ahí armada solo con su espada no por ahí no puedo ir matar a los lobos escuchan voces venga vamos Siri uy uy eso es bueno que bueno este movimiento ¿no? mira largo eso es quien gritaba ah está ahí arriba una niña hola hola estás perduda un poco creo un poco ¿a que eres? sí pero también un poco ¿ ¿as cierto? ¿que te ha pasado? ¿esto? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No tengas miedo, yo te protejo. ¿No has visto cómo han matado a esos tres? La historia de Ciri, el rey de los lobos. Y a Gretka, más lobos. Hostia, hay un puñado de lobos. Ya va, elimínalos. Vamos, venid. Escapéis. Se acaban. Vamos. Ahora. Al fin. Gretka, ¿dónde estás? Niña. Miña. Vale. Ahora te veo. Miña podría hacer mucho más. Venid. Si, hay algo ahí. Pobre hombre. Espérate aquí. No te vayas más. ¿Pero? No, pero. Quédate aquí. Tengo que ver algo. Tan dejo fino. Vamos a examinar los ojos. Muerto hace poco. Vale, vamos a la cabeza. Muerto hace poco. Vale, vamos a la cabeza. El pecho. El pecho. El pecho. El pecho probablemente pierde sus oídos. Un poco claro. Un poco de dolor antes de la muerte. Un poco lo pegó y lo tiró contra el árbol. El rey lobo lo dice la niña. Su pierna, a ver. A ver. Al que le queda. Al que le queda. Eww, eso es horrible. Quédate ahí. Y quédate. Hmm. ¿Qué es esto? Un pecho está perdido. Interesante. Vamos a ver. El pecho está perdido. ¿Por qué estás agregando por su pecho? No. 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 Pero puedo crear un pecho a las que podemos hacer. ¿Eso? ¿Quédate? ¿Eso es como por el alcalde? ¿Eh? No, no mi padre, mi hermano, mi hermano Vesmir Consigue a Greta, tenemos que conseguir los ingredientes para hacer el aceite para eliminar al rey lobo Consigue sebo de perro, consigue hígado de lobo, recoge cicuta menor y recoge acónito Bueno, vamos a ir avanzando y vamos a ir recogiendo estos Más lobos Buen canto, lobo, que chico Me va a acabar con ellos, Stevie Desde fuera Ya está Greta Greta ¿Dónde estás? Venga, va, niña, vamos Vale, falta la cicuta menor 0 de 2 A ver ¿Dónde encuentro la cicuta? Esa La cueva, ¿estás segura? Estoy en primera, dice Valiente Valiente Un poco, bastante Uy, aquí está el reloj Sí, ahora sí Venga, bicho, ven pa' acá ¿Dónde está la niña con los brazos abiertos? No he duro No he dudado nada Ya está Se salva la vida, eh, tío ¿No? Vamos a ver, supongo que ese era el varón, porque ahora hace que volvemos a donde estaba Gerald, bien, antes de media. Sí, ahí está el varón. No, el tío se creía que me ha pegado. ¿Recompensa de qué? Una hostia. Qué bruto el día. Joder, tenían hambre. Bien. ¿No? ¿Qué hambre? ¿Va? No, ¿no? ¡No, ¿no? No, 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 no! ¿No? 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 y preparar un baño para ti, una vez que has comido. Y lo podrías hacer con dormir. Gretka, en el nook, detrás del cerdo. Y tú, en la sala de habitación, al lado de la cocina. Gracias. ¡Shh! Comen ahora. Hablaremos una vez que has dormido. No se portó mal, ¿no?, el varón. Por el momento parece que se comportó. Así que he pedido a mis hermanos a la mirar y la dejé a dormir. Y... ¡Ah! Un tema para otra vez. ¿Qué pretendes? Quiero... necesito encontrarla. ¿Entendes? Necesito toda la última información disponible. Entiendo. Pero, ¿viste? Así que pasa, mi esposa y hija también. Te voy a hacerle el favor a él para que él me siga contando. Un intercambio. ¡Find a mis amados! Y te voy a decirle sobre la chica que buscas. Todo lo que sé. Si me niego... Yo trato de hecho y hasta lo que total. Voy a encontrar tu familia. Pero luego me darás toda la información que tienes. ¿Tienes mi palabra? Bueno... Confiaremos en tu palabra. ¡Gracias! Este hombre está bajo mi protección. No hay nadie que le preocupa. De cualquier manera. No te miras. No he tomado hornos. Tratado como un token de mi buena feina. ¿Cuándo te viste a los últimos? ¡No hay más información! ¡No hay más información! Bueno lo vamos a dejar aquí antes de registrar las habitaciones de la mujer y de la hija. Espero que os haya gustado, ya sabéis, like, suscribiros y os espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!